Tengo la lista. Estupendo. Ahora ve al centro de distribución y comprueba cuál de sus camiones coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro. Tío, qué analógico. Te lo dije, ludismo. Tengo la lista. 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 Estoy segura de que hay algo. Tiene que haberlo. Alguien lo va a encontrar, seguro. ¿Dense que lo va a encontrar? Tengo la lista. 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 Tengo el camión. ¿A qué esperas? ¡Reviéntale, pilla el botín, colega! ¡Vamos a ver, señores! Base a control. Estad alerta. Posibles objetivos cercanos a posición. Tengo el cargamento y voy para allá. El comité de bienvenida te espera. ¡Vamos a encontrarlo! ¡Dice! ¡Fuera de ahí! ¡A lo veo! ¡Pierda! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Llamo a la policía. ¡A ver, caca! ¡Caca! 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 ¡Quieto, palado! Dime que tengo algo bueno. ¡No! ¡Caca! ¡Caca! Bueno, esto es otra cosa. Pero, ¿de verdad es bueno? Podría ser malvada. No lo sé. Hablamos de home. Vale, voy a apañar a este cabroncete mientras tú nos traes cafeína. Espera, ¿quieres que os traiga dos cafés? No. Él es un robot. Quiero que nos la traigas. Ok. El descafeinado. Vale. Vuelo. ¡Algo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Cuidado! 9-1-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia. ¡Manden a la policía! ¡Hay algún zumbado pegando tiros a lo loco! El CTOS ha confirmado su ubicación. La policía va para allá. Unos hackers de San Francisco han desvelado los secretos religiosos de New Dawn. ¡Eh, Retro! Tenemos a un matón de primate armándola por la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¿Qué te parece la unidad piloto del complejo Ahead? A ver... La seguridad brilla por su ausencia. ¿Podríamos probar ahí? ¿Sí? ¿Podríamos? Gracias por el optimismo. Gracias. 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quitaca es. Espera. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, no, pero. Gracias. 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 Eh, gente, el servidor no sirve. ¿Qué dices? ¿Tenías acceso? Solo es un punto de transmisión. Los datos se guardan fuera. No, 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 así no. No funciona este hardware. Si hubieran instalado otra cosa, yo... ¿Josh? ¿Sigues ahí? Parece que está haciendo una lectura rápida de memorandos de la compañía. Ya te contaremos el cómo. Tú, busca el por qué. Voy. Voy. Unos hackers de San Francisco han desvelado los secretos religiosos de New Dawn. DedSec ha publicado grabaciones de la zona del templo de New Dawn que demuestran que las supuestas reliquias, las antiquísimas tablillas, no eran más que imitaciones. Los miembros del grupo de hackers consiguieron infiltrarse en el complejo y sacar información sobre los métodos de control de la organización sobre sus miembros, entre ellos el actor Jimmy Siska. New Dawn no ha querido ser entrevistada. ¡Gente, me acerco al colector de edad! ¡Madre de Dios! ¿Qué está pasando? ¡Vale, allá voy! ¡Madre mía! Home recibe transmisiones de todas partes. Me parece que lo que vemos no es solo el 2.0. Tienes razón. Lo que hay aquí es demasiado para la pequeña cantidad de dispositivos activos. Voy a profundizar para ver dónde acaba esta información tan interesante. Ya nos cuentas. Barrido completado. Todo despejado. Ha saltado una alarma. Envío agentes a la zona. Cerímetro de seguridad. Seguridad de camino. Personal no autorizado. No autorizado. No autorizado. ¿Qué pasa? 9-1-1, explíqueme la naturaleza de la emergencia. 10-1-1, 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 explíqueme la naturaleza de la emergencia. 11-1-1, 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 explíqueme la naturaleza de la emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios. ¿Qué? No mola, no mola nada. Sitara, ¿qué está viendo? Home crea paquetes de transmisión con los usuarios y vende el acceso a otras compañías, sobre todo aseguradoras. ¿Y qué? Que si pides muchas pizzas, tus primas se disparan. Y Home se lleva su mordida. Uf, qué capullos. Y solo es la superficie. Lo vamos a examinar en este lado y a sacar los detalles más sabrosos para el vídeo. ¿Qué hace ese? Porque tiene una escobilla en el culo. ¡Eh, nada de spoilers! Sin spoilers, te lo prometo. El vídeo de Sitara es casi perfecto, así que he conseguido un viajecito a Sutro. ¿Me ayudas a preparar la emisora? Necesitas que la hackee, ¿no? Ludismo, tío. Allá voy. ¿Qué hackee, la emisora? ¡Suscríbete! 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 ¿De veras? ¿Por qué? Vi un toku. Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro. Y lo que consiguen es una snuff movie brutal protagonizada por los delfines. ¿No serían orcas, más bien? No, no, delfines con aletas y espiráculos. ¿Cómo va eso, chicos? Hasta ahora hemos vetado las rayas y las orcas, pero los delfines siguen en juego. No, nada de eso. Bien lo de las rayas. Por eso mataron al cazador de cocodrilos. Oye, estoy muy confuso ahora mismo. ¿De qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares precisos para transmitir datos a través de un microondas. ¿Puedo ayudar? No. No. Yo me quedo. Soy alérgico a los espacios cerrados y a los uniformes. De mierda. Bien lo dices. Y uso abendador. ¿Bien? No. Nuestro del último borde. ¿Hem? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!